... Tenemos compañía, está en alerta. Dron en el aire. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. ¿Qué sentido? Allá voy. ¿Qué sentido? Allá voy. ¿Qué sentido? Allá voy para allá. ¿Cuánto digas, Edgar? Ha muerto uno. ¿Qué sentido? Allá voy. 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 ¡Gracias! 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 Ya es historia Cálmate, camina ¡Este es el trazo! Correspondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu miedo entendido? ¡Gracias, cabrón! ¿Que es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentran? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Está en la granja de Atoyo! ¡Vamos! Así podrán ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. Joder, si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto. Gracias.